No se puede estigmatizar a las mujeres, pero también las mujeres no pueden estigmatizar a los hombres. Por eso sería sano que aquí, en los artículos que hoy entrarían en vigor, pues se hablara de hombres y mujeres. Porque si un hombre se refiere a una mujer con algún adjetivo calificativo, ellas sí pueden decirle a alguien misógino, y si uno señala a otra de misandria o de lesbiana, entonces ya es el lenguaje discriminatorio. Si a uno como hombre le señalan, porque lo han hecho algunas mujeres en otros congresos, y le dicen maricón, entonces ahí no hay discriminación. Yo quiero llamar la atención de todos los otros, los 20 diputados hombres que quedan en el Congreso también, para que realmente hagamos una ley de equidad de géneros, no solo de un género.